¡Suscríbete al canal! Sí, ya está todo actualizado e incluso podemos comprobarlo a simple vista O sea, si yo por ejemplo me acerco a lo que es a mi bonita mesa de pociones Ahora lo tengo jodido, ¿por qué? Mirad, tengo que recargar aquí lo que me estáis viendo, lo que es una llama Esta llama no puedo ahora mismo craftearla porque no tengo varas, de verdad O sea, ya las he agotado todas, bueno, solo he agotado una, la que he conseguido Y entonces, ¿ahora qué es lo que pasa? Pues ahora mismo tengo que conseguir ese combustible para que funcione lo que es el soporte para las pociones O sea que tela marinera lo que me va a costar ahora conseguirlo O sea, tenemos que entrar al nether, o sea, ya lo que me falta Y bueno, ya de la que estoy, bueno, fijaos aquí tengo que tal hago un árbol Porque he estado pues aquí consiguiendo madera Porque necesito, ¿para qué? Para múltiples herramientas, por supuesto O sea que eso no lo dudéis ni un segundo, la verdad Y bueno, a ver, ¿qué es lo que vengo a contaros hoy? Bueno, también fijaos cómo vaya la construcción de mi túnel O bueno, el túnel subterráneo, la primera línea O sea que ya estoy empezando a adquirir ya experiencia en Minecraft Entonces, fijaos, ya aquí todo esto O sea, fijaos, todo esto Ya está sin agua Es decir, yo ahora mismo puedo, por ejemplo, decir Bueno, como veis, tengo por ejemplo aquí granito pulido Que el granito pulido, pues hombre, es como la diorita que tenemos aquí Y he dicho, oye, pues mira, oh, ¿qué coño ha pasado? ¡Eh! ¿Qué cojones? What the fuck? ¿Es que se ilumina o cómo va esto, tío? ¿Se ilumina la diorita o cómo va? O sea, es que mirad ¿Lo estáis viendo? O sea, estoy viendo O sea, vamos, lo está grabando O sea, acabo de poner aquí la diorita Y fijaos, o sea, es que se ve el fondo del mar Matarile, lirile, lirile No sé, estarán por ahí mis llaves o algo Pero, wow Wow, flipante Estoy viendo el fondo del mar O sea, la diorita, ¿podemos decir que tiene poderes luminiscentes? Primera pregunta O sea, eso es algo que yo me estoy preguntando ahora mismo O sea, ¿qué cojones está pasando aquí? O sea, estoy con cara de What the fuck is that? O sea, no, 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 no O sea, si esto ahora mismo ilumina Me puedo estar ahorrando lo que es un montón en... ¿Cómo se llama? En antorchas, tío Porque es que no sé, bueno, voy a probar a ver si es de noche Pero es que esto ahora mismo No lo sabía O sea, yo Estoy flipando O es que es el efecto del... Del cristal No lo sé Pero yo estoy flipando O sea, mirad O sea, es que puedo ver a través de... O sea, puedo ver el fondo del mar Matarile, lirile, lirile O sea Yo estoy flipando, tío ¿Qué cojones? What the fuck? O sea, estoy así O sea, estoy flipando Estoy flipando O sea, en serio No me lo creo, tío Que no me lo creo O sea, que no Que no me lo creo O sea, no me creo que... El granito pulido Tenga poderes luminiscentes O sea, no No puede ser O sea, que no, que no, que no O sea, que no me lo creo, tío No sé si es que soy yo O es que esto es así O qué está pasando, tío O sea, yo flipo Yo flipo, tío Ya está Yo estoy flipando Pero en serio, tío O sea, ¿veis? Mirad, es que me estoy hasta ahogando Y todo, o sea Es que guau Mira, mira, mira Si es que puedo ver el fondo ¡Los del fondo! ¡Se me han caído las llaves! ¿Me las cogéis? No, no hay nadie Vaya, qué putada Pero es que, en serio, tío O sea No sé No sé qué decir ante esto No sé qué decir No sé qué decir O sea, es que mirad Hasta se ve la construcción Como es O sea, fijaos Todo el muro que estoy haciendo O sea, estoy Digamos como un poco Haciendo un muro Luego hago el suelo Luego hago el otro muro Quito el agua Tal, etcétera O sea, es un proceso Digamos Bastante complejo A ver Voy a hacer una prueba A ver, aquí Si yo pongo esto No se ilumina Pero si lo pongo así ¿No? Parece ser que hay poca O es que solo son Para terrenos Con ¿Cómo te diría yo? O sea, que son de O sea, que vamos a ver O sea, que son Aguas poco profundas No sé si me estoy Entendiendo el concepto O sea Vamos a ver O sea, yo aquí O sea, o es que solo Se ilumina eso O sea, primera pregunta Del día No lo sé No lo sé Yo es que estoy flipando Con este bloque O sea, yo tenía pensado Digo, bueno Pues voy a enseñar esto Voy a poner aquí el bloque Ya continuamos Y todo esto Y digo Hostias Que es que este bloque Se ilumina Digo, no me lo creo O sea, es que no Me lo estoy creyendo O sea, este bloque Se ilumina O sea, es que No sé Estoy flipando O sea, ahora mismo Estoy viendo el fondo O sea, es que Qué bonito Pero es que mirar También qué bonito material La mierda de la grava O sea, es que no había Otro bloque así en plan No sé Ponme un Yo qué sé, tío Ponme un No sé Arena O ponme otra cosa Pero no Tiene que haber el que Graba La peor cosa Que han podido meter En Minecraft Oye, no lo sé Yo creo que debería haber Una actualización En la que la grava Debería de No sé Como de haber menos grava En todos los mundos No lo sé, tío Pero yo estoy flipando Con este bloque O sea, es que mirar Se ilumina Es que se ilumina O es que soy yo O es que es mi configuración De la Play O es que algo han tocado Con la configuración No lo sé, tío Pero yo estoy flipando Mira, voy a ir Hacia abajo Hacia el fondo No, no, no Me estoy ahogando Me estoy ahogando Me ahogo, me ahogo Me ahogo Sube, sube Pero es que se ve, tío Es que se ve Es que esto Yo no me lo esperaba O sea, estoy alucinando Con este bloque, tío O sea El granito pulido Es mágico O sea, sinceramente Yo no me lo esperaba Bueno, ya me voy a morir Así que ha sido un placer Bueno, fijaos La mierda de la grava Oh, un pulpo Un pulpo Pulpo Vamos a llamarle Paul No sé Llamarle como queráis Al pulpo O al calamar Pero bueno También Que vengo a comentaros Así un poquito Bueno, además de que Hemos visto una Impresionante Alucinación De verdad O sea, yo ahora mismo Estoy alucinando Con esto O sea, ahora mismo Puedo ver el fondo Del mar Matarile Lerile A lo mejor No sé si tengo que conseguir Más bloques de estos Porque claro Fijaos, aquí tengo Un popurrí de todo O sea, tengo tierra Tengo piedra Tengo madera Fijaos Diabedul Tengo Lo que sería La piedra esta pulida O sea, tengo Bueno, además de arena Arenisca O sea, tengo aquí Un montón La verdad También estoy intentando Conseguir una cosa Bueno, fijaos Ya también la casa La tengo Parece que Prácticamente terminada Por completo Porque aquí tengo ya Todo lo que estáis viendo O sea, esto Estoy Pues digamos Como intentando terminarlo Bueno, también varias cosas Me estáis dejando por aquí También algunos comentarios En algunos vídeos Nombres para el caballo Yo lo que voy a hacer es Primero Cagarme en el caballo ¿Por qué? Vamos a ver Ven aquí Caballito A ver Tú Te quedas Ahí No sé por qué De repente La cuerda Se rompe No lo sé Eso, eso Come un poquito de tierra Vale O hierba Que estás un poco desnutrido Hijo mío Madre mía A ver Además de Vuestros comentarios Que estoy viendo por aquí Del nombre del caballo Que lo que voy a hacer Es como guardármelos todos Y luego haré una lista De cuáles son los nombres Que han salido También vosotros me habéis dicho Una cosa Y es para el tema De los lobos Sobre todo para Evitar que se coman Las ovejitas Porque fijaos Ya todas las ovejas Que tengo aquí Se han muerto O sea A tomar por culo Las ovejas ¿Qué ha pasado con Las ovejas? Muy sencillo Como sabéis Los lobos se las comen Se las comen Entonces claro Las atacan Son indefensas Y dicen Oye mira Pues yo quiero carne Entonces que me como La de las ovejitas Y se acabó Entonces me habéis dicho Mucho en los comentarios Oye Juanjo Yo te recomiendo Que intentes domesticar A los lobos Que ya hice un trofeo De domesticar a los lobos Por supuesto Y entonces los lobos Pues así No atacan A las ovejas Digo Vale De acuerdo Entonces vamos a intentarlo Y bueno voy a haceros caso La verdad voy a haceros caso Entonces también seguiré Recopilando lo que son Vuestros nombres Para el caballo Así que a ver Tenemos huesos A ver Ven aquí lobito A ver Vamos a ver A ver A ver Bueno fijaos aquí también Un montón de melones Y demás A ver Aquí tenemos uno Muy bien A ver Lobo Ah mira ya está domesticado Muy bien Toma Chulitita Chulitita Pues ya está Bien Sígueme Vamos a ver Y donde estaba el otro lobo O sea Lobo que vea Lobo con hueso que doy Vale Me voy a comer yo un poco de filete A ver donde está el lobo Ahí está Perfecto Mira el equimono Mira el equimono es Me gusta Me gusta A ver Había por aquí otro Pero lo que quiero Es Mira 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 No sé si lo estáis viendo aquí Pero creo que aquí ha habido una pelea ¿Ves? Mira una batalla Bueno mira ¿Veis? Una batalla épica ha habido aquí ¿Veis? ¿Qué os he dicho? Mira ¿Veis? O sea Es que se la ha cargado Lana gris Joder tío O sea De todas las lanas No podéis darme las que me faltan de los colores Ah bueno mira Señora vaca Lo siento con usted Necesito su piel Sobre todo para Para hacer un trofeo Que es que lo necesito La verdad Y bueno A ver Vamos a ver Me estoy volviendo loco O sea Primero sigo alucinando todavía Con lo del bloque ese Que no me lo esperaba La verdad A ver Esto lo guardamos por aquí Me llevo esto A ver Aquí que teníamos Pues más carne Esto lo vamos a meter por aquí Y a ver Para el peto ¿Cómo era? Era 1, 2, 3 4, 5, 6 7 y 8 O sea necesito otras 4 Estoy jodido de verdad Sí Bueno vamos a dormir Vale Ahí Y por cierto Una cosa que he visto de la actualización Y es algo que me sorprende Ha cambiado los sonidos O sea no sé si os acordáis O sea primero Fijaos en el sonido de la puerta Mirad Habéis visto O sea suena Raro la puerta Y bueno Fijaos mirad Un sonido bastante raro La verdad O sea yo ya estaba acostumbrado Al anterior sonido No sé Dejarme abajo en los comentarios Hombre señor zombie ¿Cómo está usted? Uy vale Madre mía Cómo le he matado Ha sido épico A ver ¿Dónde está el perro? Ah estás aquí Estás aquí Venga Toma Toma Te veo que estás ahí Desnutrido Venga Eso es Venga Me quieres un montón Yo también te quiero De verdad En serio Entonces voy a ver si con la lana gris Tengo Yo esta creo que la tengo ¿No? A ver Sí esta la tengo Leñi O sea ¿Qué colores me faltan tío? O sea vamos a ver Tengo 8 Me faltan Otras 8 tío O sea me quedan 1 2 No a ver ¿Cuántas me quedan? Son los 16 colores Creo ¿No? El trofeo A ver Son 4 12 16 18 colores Creo que son Entonces Entonces me quedarán Yo sé si son 16 o 18 Porque hace tiempo que no juego al Minecraft La verdad Y Joder Es que claro Oh otra vaca Otra vaca Venga venga vaca Dame Dame cuero por favor Dame 2 de cuero Dame 2 de cuero Solo te pido 2 de cuero Dámelos Dámelos ¿Cuándo me has dado de cuero? 1 Bueno venga Vamos poquito a poco Pero Tengo que ver los colores Porque es que Me estoy volviendo loco O sea es que Me estoy volviendo loco Digo a ver ¿Cuál color me falta? Ya tengo ya Todo repetido O sea esto es como los cromos Sile 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 Y cuando tuve el azul No ale Digo a tomar por culo Claro que si A ver Tenemos ya 5 Entonces Meto la carne Me llevo carne Y a ver Vamos a seguir buscando más vacas Por aquí A ver Eso es una oveja Dime que tiene un color Que yo no tenga Por favor Este que color es tío Esta es negra ¿No? A ver Déjame ver Déjame ver el color de la lana Creo que esta es de color negro La lana A ver Lana gris Joder macho ¿Y qué pasa con el gris? O sea hoy Es que no hay más colores No hay más colores O sea solo está el blanco El negro El gris Y poco más O sea ¿Dónde están los demás colores tío? O sea ¿Qué está pasando aquí? Vaya hostia que me he pegado Mira Ahí hay otra A ver aquí He visto Mira ves aquí Otra vez se lo han comido los lobos O sea bien Bien Así me gusta Así me gusta He visto por aquí una vaca Y la vaca va a ser mía Porque voy a ver si Oh dos vacas Perfecto Perfecto Si me dan Todo el cuero que necesito Dámelo ¿Cuánto más de cuero? Uno Vale bien Necesito la otra vaca ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo digo porque me quiero hacer el este Ostras tío Que suerte tengo con las vacas No me das cuero Cabrona A ver Usted Usted Deme Deme cuero Deme cuero Joder Pero bueno Ahora que pasa Ahora todas las vacas No me dan cuero ¿Por qué? Venga hombre por favor Que necesito el este Para poder teñirlas de azul O sea no estoy pidiendo nada Solo os pido cuero Ya está No pido más A ver ¿Dónde hay más animales? Joder mía Pero Pero ¿Dónde te? Da igual O sea es que Es que ya Ya Es que ya Las vacas ya Han desarrollado poderes especiales Ya pueden Trepar A tomar por culo Claro que sí Juanjo No pues mira Tengo una idea más sencilla Mira Y así me llevo piedra ¿Para qué? Para el túnel y todo A ver ven aquí Hasta luego vaca Venga dame Dame Joder Por favor ¿Qué tengo que hacer Para conseguir un poco de piel? O sea Macho O sea No me está Esto no me está trayendo mucha suerte O sea hoy Hoy las vacas se han puesto en huelga No sé No sé qué está pasando Pero me estoy volviendo loco tío Me estoy volviendo loco A ver Tampoco me quiero ir muy lejos Porque luego pasa lo que pasa Luego no me sé el camino de vuelta a casa Y ya sabéis A ver Me llevo ¿Esto qué es? A ver aquí A ver ahí hay un cerdo A ver si yo sigo subiendo Desde ahí se ve mi casa Vale Luego tenemos la montaña Esta gigante Que no sé cómo llamarla Podéis ponerle un nombre a la montaña Ahí veo un cerdo Por ahí encima de un árbol Ahí más vegetación Por allí más follaje Por allí también Montaña Nieve Nubes Derpi estará por allí Por supuesto también Pero No sé tío O sea Hoy los animales no están Hoy los animales no están Hoy no quieren Pues nada Ellas mismas Vale Bueno Menuda hostia Bueno venga Vamos a ver si podemos así un poquito Eh Hacer algunas cosillas Más que nada Pero bueno Mejor voy a entrar en el Bueno voy a mirar un momento por aquí Si eso lo voy Eh espera espera Tenía la lana roja Yo creo que la lana roja No la había conseguido Creo eh No lo sé Lo voy a Lo voy a mirar Lo voy a mirar A ver Luego lo miro A ver si la lana roja la tengo o no la tengo No lo sé A ver vamos a ver Es que como no la tenga Digo estoy perdiendo el tiempo Si yo creo que si 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 Creo que la lana roja la tengo Es la de abajo Joder Cuantos huevos pone Hombre mira otra vaca Que suerte A ver La Eh Si 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 Tengo la lana roja La tengo Vamos entonces Pues nada Pero también A ver a ver Tú 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 Joder Nada No me deis piel eh O sea hoy No sé que os está pasando Pero vais muy mal eh O sea necesito Cuero Bueno y el caballo Que le pasa a la cuerda Tío o sea No sé No sé Pero vamos a ver Primero vamos a meter Esto por aquí Ya tengo Seis O sea a ver Tres y tres Seis Es que me faltan dos Me faltan dos Más que nada Para poder hacerme ya el El este Y ya poder teñirlas de azul Estas Y ya conseguir uno de los trofeos Que es el de Tiedie Pai Creo que se llama así El trofeo Que es conseguir teñir Lo que es el Lo que sería Toda la armadura de cuero Con un color Que es el azul Aunque no sé si se podrá Con el verde Pero bueno Yo por si acaso como Y bueno Vamos a ir ahora Al nether Vamos con nuestro Super perro Y bueno Voy a llevarme Ya de la que estoy Oye bueno Vamos a ver A ver ¿Ha dejado algún brote Este árbol? Este árbol no ha dejado Ni brotes Ojo al lato Fijaos Se queda este cubo A tomar por saco Venga Pues vamos para allá Y vamos a explorar Un poco el inframundo Aunque me voy a llevar Un poco de piedra No por nada Me voy a llevar Bueno sí esto Y vamos para allá A ver Vamos a ver A ver Uy ha cambiado el color Ah mirad También ha cambiado el color De la caña de azucas Antes era Amarillo Ahora es un tono Más Verdoso No sé Decídmelo abajo En los comentarios También Y bueno Aquí tenemos un montón De melones Pero bueno Venga Vamos para allá Entrando Hacia el portal Ostras ¿Habéis visto Cómo ha cambiado el color? Mirad Ya tenemos comida Qué suerte A ver Cerdo Cerdo Ven aquí Ven aquí Ven A tomar por culo Vale Entonces A ver Cómo va esto A ver A ver ¿Qué tengo en el baúl? En el baúl Tengo pepitas Tengo madera Tengo tierra O bueno Bloque del mundo inferior La arena del alma Madre mía Y puedo hacer algo Bueno fijaos Mira ahí está el gas O el fantasma este Miradlo Miradlo Me va a atacar el cabrón Si es que lo veo O sea Por eso estoy haciendo un muro Porque lo que no quiero Es que me ataque el cabrón Mira Ahí hay piedra brillante Que esa piedra brillante A lo mejor me vendría bien La verdad Pero 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 es complicado Uff Muy complicado Lo que necesito es Buscar como Barras de blazer No por nada Sino porque las necesito Para Para como se dice Para intentar Uy ¿Eso que es? Ah mira No sabía que los monstruos Nadan en lava O sea Para ellos es algo natural Claro que sí Pero Lo que necesito de la barra Del blazer Es para intentar Aunque sea Tener suficiente energía O poder Llamarlo como queráis Para que funcione Lo que es la mesa de pociones Que es que la tengo ahí Muerta de risa Porque claro No puedo producir Si no tengo lo que es La mítica Barra de blazer Entonces Fijaos Apuntaros eso eh Apuntarlo Que eso ya es Nuevo A ver A ver Hombre mira Si este es un Un esqueleto A ver ¿Qué me has dado? Esqueleto de mierda Estoy Wither Oh Muy bien Joder Vale Un montón de lava Aquí un Cerdo zombie De momento Todo va bien De momento Todo va bien O sea Eso es lo importante Vamos a subir un poco Por aquí A ver Que encontramos Además de que Todo está quemado Como siempre Vale Esto me lo llevo Esto apagamos un poco El fuego por aquí Ahí está A mi me lo parece O tarda un poco En Romper los bloques No se No se Señores de mohan Si estáis viendo este video Además de que me cargo En los ghasts Deberíais de intentar Solucionar esto O sea Yo veo Que el juego O sea Cuando yo A ver Yo anteriormente Las anteriores versiones Yo cuando rompía este bloque Que pasaba O sea Se rompía al instante Bueno a ver Tú a ti que te pasa A ti que te pasa eh Gas 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 Uff Ven aquí Ven aquí Mira mira Te voy a dar Te voy a dar Pero te voy a dar Pal pelo Porque ya me tienes harto Palmito monstruo de mierda Mira Mira ahí te has quedado Atrancao Venga muere 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 mira Te voy a dar Te voy a dar No No Mira te voy a dar Pero porque Su puñetera madre Su puñetera madre Espera No se si tengo por aquí Las flechas Porque como tenga Tengo arco No no tengo ni arco Joder Lo he perdido todo O sea Bueno No es que tenía muchas cosas La verdad Pero bueno O sea Es que no se tío No No tengo ni idea No tengo ni idea O sea Es que ya Bueno Si además eran picos Y madera y poco eso Pero bueno Eso ya Se puede recuperar Pero bueno Tenía nivel 10 O sea es que No me digáis que no da rabia O sea Intento ahora mismo Contraer la rabia Ah La estoy conteniendo La estoy conteniendo Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy tranquilo Estoy tranquilo Sí Estoy tranquilo Me cago en el puto gas Puto gas Perdón El puto fantasma este A ver Esto que color da Gris claro Joder macho O sea De todas las flores Me da Me venís con estas mierdas De flores A ver Vamos a ver Vamos a ver Primero Es de noche ¿Vale? Ey Esta oveja De que color es Dame tu lana Dame tu lana Dame la Dame la Dame la Dame la Esto que es Gris claro Joder O sea Ahí el gris El gris claro Está en todos los sitios Macho Está en la sopa Por dios Tío Pero bueno Vamos a intentar A ver si esto Corrobora aquí Mi sospecha A ver O sea De noche no funciona O es que solo funciona de día Vale Solo funciona de día Vale Porque por la noche no Entonces bueno Vamos dirigiéndonos para casa Y vamos dejando por aquí Lo que es el episodio O sea Si me acaba de matar Lo que es el maldito gas De mierda La verdad O sea Es que Que suerte De verdad O sea Impresionante Río por no llorar Río por no llorar Porque ya Es que si no Vamos Me entraría aquí El cabreo Bestial Pero vamos O sea Es que es impresionante Como me mata una mierda De estas cosas Tío O sea Lo detesto Y bueno Fijos Aquí también tengo que poner Todo el sistema De redstone Y demás Para que funcione La vagoneta Y todo O sea Imaginaros Coño Una oveja Mía Esta está Esta loca Pues nada Pues han de querer tener a la oveja Entonces bueno amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Por supuesto Ya me ha matado lo que es el gas Intentaré recuperar todo En los próximos niveles O ya veré como lo Intento averiguar Por supuesto Y nada amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Ya sabéis Comentad Suscribiros Dadle a me gusta A favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Así que Nos vemos Adiós